La mujer que está a mi lado no me quiere comprender Que a ella no la amo y no la podré querer La mujer que está a mi lado fue tan sola en soledad Que en un momento de arrebato cae en sus brazos y nada más Mi verdadero amor anda por ahí en otra parte Anda por ahí sin encontrarse Llorando por la pena de enamorarse Mi verdadero amor anda por ahí Quiero encontrarla anda por ahí Yo quiero amarla y entregarle con un beso toda mi alma La mujer que está a mi lado no me quiere entender Que yo sigo enamorado de mi amor que se fue ayer Mi verdadero amor anda por ahí en otra parte Anda por ahí sin encontrarse Llorando por la pena de enamorarse Mi verdadero amor anda por ahí Quiero encontrarla anda por ahí Yo quiero amarla y entregarle con un beso toda mi alma Yo quiero amarla y entregarle con un beso toda mi alma Yo quiero amarla y entregarle con un beso toda mi alma